Les traigo otra buena nota que, por favor, no quiero que lloren, simplemente disfrútenla como yo la disfruto, porque es una fantástica anécdota. Cuando entré a la universidad, en el SEC, Centro de Estudios y Ciencias de la Comunicación, licenciado en publicidad, pero sin título. Yo también no tengo título, güey. Y el pendejo su mail era licenciado Rodrigo Escobar, güey. Tengo hasta maestría, güey. ¡Miche viejo! ¡Qué horror, güey! Tengo hasta maestría, pero no tengo mi título. ¡Qué horror, güey! ¡No, güey! ¡Qué horror la universidad que me aceptó sin título para hacer una maestría, no, güey! O sea, yo me he puesto a pensar, dije, ¿cómo pude encoger en esta persona para decirle si te lo voy a traer, güey? O sea, pude haber llegado con la prepa trunca y yo creo que me quedaba ahí, güey. Algo que me amaba de esta universidad en la que te estoy platicando y conocí al Magomar, era que estaba junto al CCH, junto a una preparatoria pública. Entonces, era como una escuela en Pedregal, fresona, clase media en general. Ya sabes, el clase mediero de Pedregal que se pone su aire acrón y ya, el aspiracional. Exacto. Te estoy hablando de ti si eres uno de ellos, el del pinche zapatito ferragamo, güey. El que pide de Navidad a un cítuloncito que no se puede pagar nunca, pero se lo pone en todas las pedas. Sí, sí, sí. Que trae la camisita acá, ¿cómo se llama el del perro este? Que es cara y horrible. Halmont & Blaine. Ajá. Qué horror de marca, güey. Si usas Halmont & Blaine, no me hables, no. Si ya estás arriba de los 45, está bien. No, no. Sí, güey, déjalos, güey. No, puedes tener 45 y vestirte increíble. No uses Halmont & Blaine. No uses... Intente salvarla, güey. No mames, Hugo Boss, güey. La banda que se fue de camisas, Hugo Boss, no me hables, güey. Gastaste una camisa, güey. Te hubieras comprado cuatro mil cafés. Entonces, estudié en la universidad, en el Centro de Estudios de Ciencias de Comunicación. Y ahí conociste... Conocí al nuevo Martin. Él también estudiaba contigo. No, Tomo, chécate esto. El güey ya ganaba muy bien de mago. Ya le iba bien porque hacía magia empresarial. ¿Qué es la magia empresarial? Cuando vas a... Te invitan a una conferencia de una marca y a través de magia comunicas algo. El güey me decía uno muy chido que tenía, que era una campaña con Jumex. Tú sabes que Jumex es el jugo de la vida. Sí. Entonces, convertía... Como un vaso vacío, de repente lo convertía en peces con agua. Y entonces así el güey decía... Es vida. Esto es vida. Como Jumex, el jugo de la vida. Se tiraba semen en una mesa. Salió un bebé. Eres un horror, güey. Eres un horror de humano, güey. Eres un horror de humano. Entonces, sábado se dedicaba al bato. Ya no necesitaba estudiar. Pero como tenía ratos libres en los que se aburría, él mismo se pagaba la universidad para ir a echar desmadre. Compraba amigos. Ese era su hobby, güey. No los compraba, se los ganaba, güey. Que recuerda, los amigos no se compran. Se ganan. No te los puedo ayudar sin el camino. Te los ganan sin una gran persona, güey. Y así iba este cabrón, güey. A la universidad. Cuando quería, cuando podía, güey. Le valía verga. Él se pagaba su colegiatura. Y decía, yo no, 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 no. Aquí echó desmadre, güey. Entonces. Imagínate que vas a tener ese poder en la secundaria. Qué bien. Si me corren, no hay... No, mames. Se tragaba un diamante y se lo sacaba por el ojo, el güey. Tenía un truco que le encantaba hacerle a los maestros, que era... Métame un clavo en la boca. En la nariz. Métalo. Entonces metía un clavo en la nariz y decía... Nada más con cuidado, que no se mueva nadie. Y lentamente pone el dedo para que se clave en la nariz. Y le metían el pinche clavo en la nariz. Y veas a los maestros. Y este, güey. Ajá. Sí, sigue. Ahora me lo voy a retirar. ¡Listo! Güey. ¿Sabes? Güey, estaría bien. Me daba trucos en clase, güey. Guau, güey. La neta sí te envidio que hayas tenido un amigo así en la escuela. No, mames. En la pinche universidad le valía verga. Siempre le decía, ¿cuántos decks de cartas traes al día? Y me dice, no. O sea, no los cuento. O sea, siempre traigo cartas. Siempre traigo cartas. Comprar cajas. Ajá, como caja, caja. O sea, no me dura más de una semana una pinche... Una baraja. Una baraja. Y algo muy cagado de Marc. Muy, muy cagado. Por eso, las personas que hayan perdido a alguien, recuérdennos siempre por este tipo de cosas. No se pongan tristes, sino recuérdennos por este tipo de momentos. Por lo que fueron. Había una maestra de antropología uruguaya que no aguantaba a Marc. No, no aguantaba porque su pedo era como, yo vengo a echar desmadre. Y la maestra era como, yo vengo a dar clases de antropología, güey. Soy uruguaya y no entiendo por qué este pinche ojo verde narizón me está arruinando la clase, güey. Y entonces nos tocaba exponer a todos de repente. Y el güey pasa a exponer una vez. Creo que ya te voy a contar de esta. No, 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 no. O sea, sé lo del final. Vas a exponer y el güey empieza a hablar como de las reliquias antiguas. No, pues es que había muchas reliquias antiguas, que hay muchas personas que las recuperan para llevarlos hacia el lugar de origen. Y pues incluso, aunque muchas personas los nieguen, se han encontrado bastantes variedades del estilo alienígena en muchas de esas culturas. Y en eso se escucha a la maestra atrás, así, ¡Marc! ¡Eso es Indiana Jones! ¡Estás hablando de Indiana Jones en la película! ¡Siéntate en tu lugar! Y me va a tocarle valía verga, güey. En su conferencia se pasaba a hablar de Indiana Jones, güey. Así le valía verga al güey. ¡Qué chingado, güey! ¡Guau, güey! ¡Qué gran hijo de puta, güey! ¡Qué gran hijo de puta! ¡Ah, perra! Tengo que presentar, mamá. ¡Mes presentar era su hobby, güey! O sea, es como... ¡Presentar es lo que sé hacer, güey! ¿Quieres que te maneje este grupo? ¿De qué me toca, güey? ¿Culturas antiguas? ¡Indiana Jones, güey! ¡Se puso hablar de Indiana Jones en su conferencia, güey! ¡Uy, pero qué cabrón que ustedes no se habían dado cuenta, pero la maestra sí, güey! ¡Hijo de tu puta, mamá! ¡Hijo de tu puta, mamá! ¡Hijo de tu puta, mamá! ¡Órale, qué chingado está cabrón esto! Y en eso... ¡Mamá! ¡Ese es Indiana Jones! No mames, qué risa. Un chavo al caso de Mark. Y bueno, este es un chiste que de repente cuenta en conferencias, que es un güey que era escapista. Era un mago escapista. Y desafortunadamente... Y este chiste le encantaría a Mark. Se metió a un lago en una jeep. Y todos sus amigos escaparon, menos él. ¡Mark! ¡Eras escapista, güey! Y no escapó. Y no escapó. ¿Sabes lo que me enseñó la chave? Los mejores chistes me cuentan en los funerales, mijito. Entonces, sí. Lo voy a recordar siempre por eso. Porque sé que es un güey que se reiría de este chiste. Claro, güey. Porque le valía verga un chingo. Era un mucho desmadroso. Y por eso le dedico este capítulo. Le mando un shoutout a Tamago Mark. Y descanse en paz. Pinche mi risazo vale verga, güey.